Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más Estamos en otra partidina, es otra Wurf Me ha tocado Zed Y entre las skins que tiene aquí Zed en el programa Que la verdad hay muchas muy chulas No me deja ver una cosa encima de la otra Ay, un día voy a quedarme en ese ordenador, ya veréis Entre las skins que tiene, que tiene muchas muy chulas Ya como os digo Tiene una de Kakashi, que también quiero probar Tiene una de Warwick Raymon, que es de Digimon Que también quedó muy chula, hay unas cuantas por aquí muy chulas Me topé con esta de Deadpool Y dije, ¿y por qué no? Vamos a ponerla Y vamos a grabarnos, vamos a ver qué pasa Es otro campeón que, como veis, no utilizo Me lo han utilizado 5 o 6 veces 6, 6 o 7 por ahí 6 mejor Y eso, ¿qué va? Aquí en Urf todavía tiene más posibilidades Pero Veigar, no pone tocarme Veigar, de verdad En contra, o sea Últimamente toca bastante Veigar En contra o a favor, no solo en contra También a favor, pero Toca, toca bastante Si campeón no recurrente es pues Veigar Lo veo muy mal, de verdad O sea Aquí es un cáncer Aquí es un cáncer Bueno, todos son un cáncer Y nosotros pues también ¿Para qué vamos a encallar? O sea, habrá que ver cómo está la cosa Pero al igual que hice en otro gameplay Que ya tenéis subido El de Rengar Batman Que no me he centrado En el juego Y más con campeones así Que no conozco Sino que me centro en las skins Y eso es lo que os traigo aquí Las skins Deadpool Ah Bueno Ya tendréis Antes de este Tenéis un vídeo del canal Con la skin Mostrada al completo Pero Pero bueno Como siempre Pues aparte de eso Está el gameplay Que aquí está Vale Supongo que será el Shuriken Lo primero que haya que hacerse Digo yo Es lo que se lanza Esto es a Ur Así que es lo que se lanza Vale ¿Tenemos más rango que ella? No tengo ni idea Bueno Aunque vosotros hayáis visto Primero el otro vídeo O sea El de la skin Y luego veáis este En mi caso La orden es inversa Ya que esto Al ser a Ur Y me ha tocado el campeón Pues Estoy probando la skin Por primera vez Y lo que estáis viendo Es por primera vez Por si veis Que he suelto alguna cosa Pues Es porque de verdad Me sorprende Porque es la primera vez Que veo la skin Bueno Esto es a Ur Por eso estoy utilizando Ignite Y estoy aquí haciendo El payaso un poco Hasta que vengan los minions Ya está Pues no sé Que haya que vaciar O algo Tampoco me quiero fiar Porque tiene barrera Muy bien Lo farmeo una Súper genial Vale Vale Ya está Ya está Porque encima Me va a matar Ah Que lo suyo Es igual de Cáncerígeno Que lo mío Que bonito Es todo Bueno Le sigo dando Ahí Cosas gratis Solo quiero ver Si consigo subir Al dos de una vez Pero que va Vale Ahí estamos Me encanta esto de poder pokearla de lejos Así que me pueda tocar Es muy divertido De verdad Vale 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 Sin querer Me he lanzado Lo copié De verdad Es así como se juega esta cosa O sea De verdad Era buena Bueno De momento No me he fijado mucho En la skin No veo nada así Único Simplemente veo un cambio de aspecto Normal y corriente O sea No estoy viendo Tampoco aquí Nada del otro mundo Ni la octava Ni la séptima Ni la novena Maravilla Si es que Tantas Que no lo sé ¿Qué? Supongo que cuando tenga la ulti Esto será todavía más divertido Me gusta Porque la copia Aunque supongo que eso es normal O sea Supongo que eso no es nada Ultra mega especial Pero la copia También Eh Ah Que no lo puedo decir También es Deadpool En serio Me ha matado ¿Con qué? No sé Supongo que eso mata Ay Qué cosas tiene la vida Eh Bueno No pasa Vamos a farmear A ver Subimos al 6 Ella ya es nivel 6 También incorporación Mío Me duplica el far Y cuánto Y cuánto cooldown Tiene la ulti Nada Absolutamente nada Y creo que no he lanzado Y creo que no he lanzado la ulti Siquiera Eh La tengo aquí todavía Os supongo que no la he lanzado Si no he lanzado Ni siquiera me he enterado O mientras haces la ulti La vuelves a recuperar No sé Son cosas raras Eh No sé Tenemos que volver a probar eso De hecho Vamos a volver a probarla otra vez En mid Y en cuanto aterrice Ya aterrice Aterrice Un acento ahí ruso Que no lo soy Eh Vamos a hacer otra vez En ignite Si Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto Esto no puede ser humano Esto no puede ser humano Con razones Edmund No es humano Me gusta Nada El bug es el normal Me encantan las armas Que tenga las pistolas Y las espadas ahí detrás Que luego cuando lanzas sus cosas Pues te quedas Pensativo de donde la sacará Pero bueno No pasa nada Eh Ya tenemos a ulti Y ya tenemos el ignite otra vez Por si acaso He entrado en pánico De repente De verdad que he entrado en pánico Pues supongo que Que lo que nos falta en far Lo vamos a conseguir El oro con sus kills No sé Bueno vamos para allá Se nos quiere escapar Pero no lo va a conseguir Y de hecho A ver si podemos Incluso pillar a Draver Por favor De verdad no ha muerto Ah Que perita Bueno vamos a ir a top No pasa nada Hay que matar Hay que matar Siempre hay que matar En estos modos Hay que matar Es lo divertido del modo Matar, matar y matar Creo que no tenía Ni ignite ¿No? Para poder tirarse Bueno No he tenido No he tenido siquiera Tiempo Para lanzar la ulti Si no me equivoco Pero estaba en cooldown Así que Spawn Que sí que la utilice De alguna manera Eh Cosa que yo no recuerdo Bueno Vamos para allá Vamos a ir al dragón Que se nos está matiendo Y con nuestra ayuda Podemos hacerlo Muchísimo antes Somos 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 lo que no es Somos la hostia Y Se finir My friend My daddy My Algo Se finir Madre mía Madre mía Yo veo la penta Yo veo la penta En esta partida Chicos Yo veo la penta En esta partida Con este campeón De lo absurdo Yo veo la penta En esta partida Pues vamos a comprar Uno más Que narices Para allá Eh Vamos a ver Podemos tomar el mid Una vez Y conseguimos Algo de ventaja Supongo que sabe Que está muerta ¿No? ¿Y os podéis creer Que no me acabo De dar cuenta Hasta ahora Que cuando lanzas La ulti Dejas una sombra De verdad Eso demuestra Mi conocimiento Del campeón Cero Ay Vale 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 Vigar Tú vas a ser Mi objetivo Mis ultis Van a ser Todas para ti Campeón Si no te mataran Claro está Eh Vamos a mid Divide a bot Que hay dos Pero vamos a mid Que también tenemos Kills Y sí Quiero kills Solo quiero My time Gracias por gastar La ulti No sé Qué deciros Vaigar Como te pilla Estás muerto De verdad Te lo digo O sea Te tengo un odio No estoy siendo cobard Simplemente están jugando A ver Estas partidas se ganan Pues tirando las cosas También Hay que recordar eso No se gana Por matar Entonces Si consigue tirando Fuego todo Pues ha ganado ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Dios mío Al final lo va a ser tan mío Vale, Draven no Contra Draven no puedo No puedo porque yo soy malo No, porque Porque en estas condiciones Un Zed bueno podría Estoy bastante callado No sé qué decir la verdad en esta partida La skin está muy chula Me gusta No me parece nada El otro mundo Si no es sincero O sea es un cambio Al aspecto Pero nada más O sea sigue teniendo las mismas frases Y lo mismo todo supongo No he analizado aquí frase por frase Y me he parado a mirarlo Pero creo que sí Creo que tiene las mismas frases Vamos a hacernos un dragón rápido Si viene Autilus está muerto Si viene alguien más Aparte de Autilus Pues igual está muerto Ese es todo mi análisis De lo que acabamos de hacer Si viene Autilus está muerto Si viene alguien más Estamos muertos El mejor análisis de la historia Está muerto, está muerto ¿Podéis no cortarme las kills por favor? Más que nada porque Estoy utilizando la ulti para ello Me da un poco de pena Vale Muy bien Vale, genial también Pues no sé que hacemos aquí Siendo sinceritos ¡Gracias! 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 Pues nada chicos Ha sido una partida rápida Que hemos durado 16 minutos 17 Espero que os haya gustado No lo sé Es rápido de ver Lo veis mientras No sé Tomáis un café o algo Bueno Bueno Esta skin es del programa Os voy a enseñar Las otras skins Así aprovecho un poco Y hago interesante el vídeo O algo Que enseñarás al final Posiblemente ya no estéis Ni viéndolo Pero oye Estos son privades Que no les damos honor Damos honor a estos dos Bueno Subido de nivel Eso Bueno Una cápsula campeón Vamos a abrirla Si volver a jugar Vamos a abrir la cápsula A ver que nos toca Si la cápsula Quiere abrirse Voy a quitar esto No me importa tampoco Quien esté conectado Pues tenemos a Jax Udir Maestro Y 270 esencias Eh Vale Jax no lo tenía Allí tampoco Y Udir tampoco Nada Perfecto Eh Lo dicho Aquí tenéis Acet Espectro Luna sangrienta Bloodcaster Battle Battlecaster No sé lo que he dicho Champions O sea Está chulo Que si ya lo hay Así que nada Eh Venganza Ghost Me cago algo así Creo que es El de Deadpool El DJ Eléctrico Ya está Eh Gentleman Golden El de Kakashi Que mencioné Me pareció Un poquitín feo Aquí Y he logrado Por eso Prefiri tener el Deadpool A ver como era El de Fuerza de la luz Madara Estoy también De curiosidad Por él Esto Este No sé exactamente Que es Un proyecto Del Rey del Fuego Raiden Otro de otro personaje Silver Arcoiris Que está chulísimo Me gusta mucho Este de Urf Me parecía apropiado El de Wargrey El de Wargrey Que tengo curiosidad Por él también Warlord Eh Celote Jejeje Muy curioso El de Uno de Tron Que es como el de DJ Pero con otros colores Al fin y al cabo Y de momento Nada Eso Eso es lo que hay Por ahí Esto es nada Ya son los suyos Normales Que como os fijáis El de Z O sea El de SKT Es Como el de Tron Pero ha cambiado Algunas cosas Esta es la suya Normal La hoja de relámpago Bueno Eh Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Pam pam Si consigo entender esto Igual Si que nos vemos En el próximo vídeo Eh